Continuamos con la lección número 5, ya entrando a los capítulos 13 y 14 del módulo Los Hechos de los Apóstoles. Vamos a comenzar con la oración. Gracias Señor te damos por un nuevo día. Gracias Señor por tu bendita misericordia. Por permitirnos estar reunidos un día más Señor para poder compartir más de tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento. Señor, danos Señor también fortaleza en nuestros hogares para que podamos vivir siempre Señor. Dependientes de ti Señor para que tú seas siempre lo principal y lo primordial en nuestras vidas. Te pedimos dirección así en esta clase y toques nuestros corazones y nos ayudes Señor a poder compartir estas diapositivas Señor. Muchas gracias Señor preparadas en la clase del día de hoy. También te rogamos Señor por las familias, por todas las personas también que te necesitan Padre Amado. Muchas gracias te damos así y comenzamos en el bendito nombre de tu Hijo Amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Continuando con la misión a los gentiles, en la lección número 5, vemos el primer viaje misionero a las tierras gentiles. En el punto número A vemos que Pablo y Bernabé son enviados. En los versos del 1 al 12 del capítulo 13, vemos también dos puntos importantes que es la elección de los líderes espirituales y la elección del espíritu. Bueno, decimos que sin duda ellos estaban previamente preparados para este llamado, tanto Pablo como Bernabé. Y los demás hermanos también estaban gozosos de enviarlos a predicar el evangelio a otras tierras. Y ellos en primer lugar visitan a la isla de Chipre, a donde les acompañó, habíamos dicho anteriormente, este siervo de Dios Juan Marcos, recorriendo toda la isla predicando el evangelio. Ahí podemos ver en el gráfico en Chipre, un mapito acerca de cómo era la isla de Chipre. Y vemos en el punto A, cómo Bernabé y Pablo son despedidos por los demás hermanos, con bastante gozo. Y ellos los envían para que puedan cumplir su misión. Y habíamos dicho esos puntos importantes que vamos a tratar a continuación. Y ellos también habíamos dicho que estaban también ansiosos tal vez de ir a Tierras Nuevas y predicar el evangelio a otras vidas. En cuanto a los líderes espirituales, en esta parte, en los versos 1 al 2, Lucas describe a Bernabé y a Pablo como maestros en la iglesia antioqueña. Recordemos que ellos se encontraban en Antioquía, ¿no? Y ellos, tanto Pablo como Bernabé, eran maestros de la iglesia en ese momento. Después, en cuanto a la elección del Espíritu, en los versos del 3 al 4, vemos que mientras la iglesia oraba, el Espíritu Santo habló a través de los profetas, dando a conocer su voluntad. Dios, mediante su Espíritu, agranda a la iglesia y elige a sus siervos para que hagan la tarea que Él les encarga, ¿no? De esta manera es que vamos viendo cómo va surgiendo el crecimiento de la iglesia, ¿no? Va engrandeciéndose y no todo esto a través de sus profetas. Y continuando, vemos también que ellos llegaron, dice, ¿no? Hasta donde se encontraba el gobernador, que en ese entonces era Sergio Paulo. Este hombre estaba interesado por la palabra, pero siempre había, ¿no?, una parte que se oponía. Pues en esta ocasión era Elimas, el mago que intentaba, dice, apartarlo de la verdad. Pero finalmente Pablo, como es conocido aquí en adelante, le castigó con una ceguera durante algún tiempo para que no se oponga a la extensión del Evangelio. En ese momento, creyó Sergio Paulo, ¿no? Él fue convertido. Posteriormente vemos ahí, ¿no?, en el discurso de Pablo en Antioquía de Episidia acerca de Cristo, ¿no?, que había muerto. Vemos esto en el capítulo 13, versos 13 al 29. Vemos también a continuación un pequeño mapa, ¿no?, del primer viaje misionero. De Chipre, habíamos dicho que ellos volvieron al continente, a una región más o menos peligrosa. En este momento Juan Marcos vuelve a Jerusalén, ¿ya? Y vemos ahí el mapa del primer viaje misionero de Pablo, que también tomen mucho en cuenta para sus trabajos, ya que va a entrar, ¿no?, un trabajo práctico acerca de... Deben memorizarlo y les voy a pedir un dibujo acerca de esta parte, ¿no? Y continuando vemos que los otros dos, ¿no?, tanto Bernabé como Pablo, llegaron pronto a Antioquía en la región de Episidia. Pablo iba primero, habíamos dicho, que principalmente él siempre tenía, ¿no?, la costumbre de ir a la sinagoga, donde encontraba la ocasión de predicar el Evangelio. Él siempre trataba de mostrarles, ¿no?, a todos y hacerles conocer la verdad, ¿no?, a través del Evangelio. Les hablaba de Cristo, ¿no?, a los judíos. Vemos también el discurso de Pablo, continuando en este lugar que era Antioquía de Episidia. Vemos que les recuerda, ¿no?, otra vez la muerte de Cristo. En el discurso que él realiza en Antioquía, ¿no?, primero les refiere la historia del Antiguo Testamento, como lo había hecho Esteban también anteriormente. Tan pronto como puede, les empieza a hablar del Señor Jesucristo, ¿no? Él ve las maneras de cómo, ¿no?, poder captar la atención de estas personas y hacer que ellos puedan creer en el Señor Jesucristo. Les habla, ¿de qué les habla?, pues les habla de los antecesores, ¿no?, que eran descendientes del Rey David y su precursor, Juan el Bautista. También les habla del rechazo por parte de los judíos, el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento, para poder hablar bien de Cristo. Se debe conocer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso debemos tomarlo en cuenta, ¿no?, que siempre para hablar, ¿no?, bien, como dice acá, de Cristo, debemos conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ambos nos hablan de la obra, ¿no?, de Cristo, de la obra de Dios, ¿no?, y su historia, ¿no?, la historia del Redentor. Otro punto, el C, el mensaje de Pablo, ¿no?, Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esto, ¿no?, lo encontramos en el capítulo 13, versos 30 al 41. Él, de esa manera, también empieza a hablar, ¿no?, sobre la resurrección de Cristo. Se dice que no era muy agradable decirle a la gente que Cristo murió en la cruz. Por ello, Pablo continúa inmediatamente con el relato de la resurrección de entre los muertos, un hecho maravilloso, ¿no? Había muchos testigos de esto, y además que cita versículos de los salmos, en tanto del Antiguo Testamento, ¿no?, para demostrarlo. Les dice que en este hombre pueden obtener el perdón de los pecados, y les advierte de las consecuencias que traía el rechazo a este ofrecimiento de Dios, ¿no? Él les muestra ahí, de esa manera, el Evangelio. ¿Y qué resultado tuvo, no?, pues el resultado del mensaje de Pablo en Antioquía. Lo vemos en el capítulo 13, versos 42 al 52. Bueno, vemos que los judíos y los gentiles que creían en Dios, así como muchos otros, querían oír, predicar a Pablo, también el sábado siguiente, ¿no? Estaban ansiosos ellos de poder continuar, ¿no?, aprendiendo, y casi toda la ciudad fue a escucharle, dice, ¿no? Cuando algo, ¿no?, que no podían soportar esto, eran los judíos no creyentes, obviamente, y empezaban, dice ellos, a discutir con Pablo. Lo contradecían, incluso blasfemando, ¿no? Siempre cuando, ¿no?, vemos que alguien, ¿no?, trata de demostrar la verdad, hay algunos, ¿no?, que se vuelven necios, ¿no?, porque no conocen, no quieren conocer, no quieren saber, a veces, incluso la verdad, ¿no? Entonces, de esta manera es que los judíos no creyentes, ¿no?, es que lo contradecían, ¿no?, no aceptaban lo que él decía. Y Pablo y Bernabé les dijeron de la siguiente manera, ¿no?, que se veían obligados a volver, volverse a los gentiles, ¿no?, como les había ordenado el Señor. Los judíos se enfurecieron y provocaron tanto problema que los apóstoles tuvieron que abandonar la ciudad, ¿no?, nuevamente ellos se ven, ¿no?, perseguidos, y entonces necesariamente tienen que retirarse del lugar. En el inciso E vemos en Listra e Iconio, Pablo es primero adorado, luego apedreado, ¿no?, al igual que Esteban, pero en esta cuestión, pues, Pablo siempre tiene la protección del Señor. De Antioquía de Episidio, entonces, los apóstoles partieron para Iconio, donde permanecieron bastante tiempo predicando el Evangelio y curando enfermos. Pero los judíos se volvieron contra ellos e incitaron a la gente y a pedrearse, ¿no?, a muerte a Pablo y a Bernabé. Ambos, gracias a Dios, ¿no?, escaparon a Listra, la ciudad vecina. Vemos acá un gráfico del segundo viaje a Misionero de Pablo. Ojo que también les pido, por favor, que puedan, ¿no?, tal vez dibujarlo en una parte que les pido, ¿no?, en sus trabajos, para que puedan tenerlo en cuenta, ¿no?, y lo puedan remarcar también así. Vemos en Listra que Pablo curó a un cojo de nacimiento. Esto causó, dice, mucha impresión, ¿no?, a la gente y creían que eran, creían ellos, ¿no?, que eran dioses. Incluso trajeron animales para sacrificarlos, ¿no?, pero sabemos el corazón de Pablo, ¿no?, y de Bernabé. Ellos se negaron por la misma razón que Pedro le dijo a Cornelio, ¿no?, que se levantase cuando éste se arrodilló delante de él, ya que sólo tenían que arrodillarse ante Dios y no así ante los hombres, ¿no? Ojo, ¿no?, siempre es, es, podemos considerarlo como un pecado también, ¿no?, que solamente podemos arrodillarnos ante el único ser supremo que es nuestro Dios, pero no así ante los hombres, ¿no?, y tomemos mucho en cuenta eso. Continuando con la lección, ambos, ¿no?, salen de Listra y vuelven a Antioquía. También vemos que el pueblo de Listra, ¿no?, cambió de pronto y cuando los judíos los incitaron en contra de Pablo, se enfurecieron de tal manera que quisieron matarles, apedreándoles, habíamos dicho anteriormente, y les dejaron, ¿no?, creyendo que estaba muerto, pero Dios lo levantó otra vez, ¿no? Pero Pablo estaba siempre protegido por Dios, ¿no?, ya que tenía un propósito para él. A pesar de esta terrible experiencia, ¿no?, para Pablo, él no piensa más que en seguir en el servicio del Señor. Y fueron hasta Derbe, pero luego también hicieron el camino de vuelta a Antioquía. En vez de evitar las ciudades que tan mal les habían tratado, Pablo vuelve, ¿no?, derecho a ellas, confirmando en la fe a aquellos que habían sido salvos con la ocasión de su visita anterior. También quería que se establecieran pequeñas iglesias en todas partes para que los cristianos pudieran reunirse y ayudarse entre sí. Finalmente, ellos llegaron a la iglesia de donde habían salido para referir todas las maravillas que Dios había hecho salvándola, ¿no?, a tal cantidad de almas. De esta manera habíamos concluido con la lección del día de hoy. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por permitirnos poder continuar, Señor, con estas lecciones. Padre amado, te pedimos, Señor, que tú nos ilumines y nos guíes, Señor, y nos ayudes a seguir continuando con las lecturas bíblicas en este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Y tú, Señor, hablas en su entendimiento y nos permitas comprender cuán maravilloso, Señor, es tu propósito para cada uno de tus hijos. Dios nos hace un ejemplo acá, claro, el de Pablo y Bernabé, que ellos aún, a pesar de todo lo que han pasado, no se rindieron, sin embargo, siguieron adelante, Señor, a tu servicio y con mucho orgullo, Señor, como nosotros también debemos hacerlo. Gracias te damos por todas estas lecciones, Señor. Y esperamos, Señor, podernos reunir en la siguiente oportunidad en tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.